Hoy te quiso que vengas a soñar y a celebrar ¡De pie en felicidad! El IHRTRA es una institución guatemalteca dedicada a proveer esparcimiento y recreación con excelencia en el servicio Los parques del IHRTRA están diseñados para que en familia usted descanse y disfrute Con cada atracción, con toda su magnificencia y belleza Así como en la sonrisa y actitudes amables de todos nuestros colaboradores, supervisores y gerentes Son parte y representan un orgullo para nuestro país Por arte de magia quiero presentarles a cuatro de mis amigos A Dinky, a Ricky, a Tuguita y a Paulo Cuatro personajes del IHRTRA El mundo de la magia está cerca de ti Ven al mundo de la felicidad, ven al IHRTRA Y conocerás a estos personajes que han dado diversión en cada uno de los rincones del parque Recuerde, todos los parques del IHRTRA están de fiesta Con su familia, usted puede celebrar los 36 años en IHRTRA PETAPA en estas vacaciones Ahora me encuentro en la réplica del Palacio del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala Y vamos a iniciar como se debe en nuestro país Con la marimba, murmullos del bosque, así La marimba es símbolo de nuestro orgullo nacional Por eso, al ingresar, encontrará melodías que endulzan, por supuesto, en la Plaza Chapina En donde usted disfrutará representaciones de la estación central del ferrocarril El Real Palacio La Iglesia de San Agustín del Departamento del Progreso Entre otros lugares emblemáticos de nuestro país Seguimos celebrando nuestro 50 aniversario La magia está en Guatemala La magia es Chetulul Por eso quiero presentarles al mago, a Augusto Este año es de fiesta Celebramos 50 años Es tiempo de alegría Comparte con el irla de felicidad Siete Amigos de fiesta, no se vayan Porque en el siguiente bloque seguiremos disfrutando de Guatemala Porque la magia es Chetulul Amigos, IRTRA es felicidad Se vive el ambiente, se siente Venga con su familia y disfrute de esta vibra y de esta energía Por eso en este bloque quiero presentarles los juegos mecánicos Le prometo que usted va a disfrutar y se va a reír Por eso es momento de conocer el Galeón Estamos listos para pasármela Vive la emoción en un barco estilo carabela Que sube y baja en un emocionante vaivén Siente como se vive una tormenta en Alchamar El barco posee una altura de 19 metros máximo Con una capacidad para 40 personas Una explosión de adrenalina sentirá el momento que suba esta impresionante montaña rusa La más grande de Centroamérica La cual viaja hasta 85 kilómetros por hora Imagínese Venga y veamos si acepta el reto ¡Venga y veamos si acepta el reto! 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 En el Estrúquense en usted disfrutará de los movimientos repentinos que te llevarán Del piso al cielo en un instante Sentirá como el cielo y el suelo se juntan frente a usted Se divertirá al máximo Venga, no lo piense más Disfrute de Chetulú En Parque Chetulú, Chocomil, Mundo Petapa, Agua Caliente y Amatitlán En estas vacaciones usted podrá disfrutar de Conciertos de artistas todos los sábados Show de luces al terminar el concierto Desfile de carrozas y personajes Venga en familia, venga a Lirtra Amigos de fiesta, no lo piensen más En estas vacaciones, vénganse a Lirtra Y disfruten del entretenimiento que posee en este maravillosos parques ¿Qué pasó, mimo? Ah, tengo que adivinar ¿Estás feliz? Estás contento Estás de fiesta Ya lo vieron amigos, nuestros artistas urbanos están de fiesta Estrellita, ¿qué es lo que tú haces aquí en el parque? Mira Andrea, lo que nosotros hacemos es darle la bienvenida a los visitantes Saludamos a los niños y claro, yo le hago globoflexia a todos los niños que vienen entrando Aunque yo no sea una niña, ¿me puedes hacer un globo? Claro que sí, te voy a hacer uno Y ya que nos dimos cuenta de que tú estuviste subida en todos los juegos, en todos los juegos Pues es más para demostrar que eres una niña, ¿verdad? Ok, así que juntos nos la vamos a pasar ¡De fiesta! Caminando por el parque me encontré a esta familia que es de amigos, vecinos, compañeros de trabajo El parque Xetulul posee ese valor que es compartir y tener la convivencia en familia Por eso quiero presentarles al profesor Armando Bocanegra Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia? Maravillosa Andreita, ya que estamos acá disfrutando de estas lindas vacaciones Juntamente con mis compañeros y sobre todo, pues, conociéndola Y disfrutando de estas ruedas, de todo este ambiente agradable como que estuviéramos en el extranjero Así es, los parques del Irtra poseen magia, diversión y felicidad Porque ellos aquí se la están pasando ¡De fiesta! Continuamos este recorrido lleno de colorido, tradición y orgullo para nuestro país En Xetulul, usted descubrirá una variedad de actividades que puede realizar en familia Disfrutar de impresionantes atracciones y emocionantes juegos electromecánicos para grandes y para chicos Espectaculares shows ambulantes, extraordinarias tiendas de regalos Y diversidad de restaurantes para todos los gustos En las diferentes plazas, siendo estas Plaza Chapina, Pueblo Guatemala, Plaza Maya, Plaza España, Plaza Italia, Plaza Francia, Plaza Alemania y Plaza Suiza Música 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 ¡Gracias! Amigos de fiesta, ¿qué les ha parecido el recorrido que hemos estado realizando en Chetulul? Impresionante. La magia está en Guatemala. La magia es Chetulul. Ahora me encuentro en el Gran Teatro de Francia. Disfrute del espectáculo, disfrute del talento nacional. Amigos, ustedes observaron en los bloques anteriores a una familia chapina disfrutando de los parques, pero quiero presentarles a una familia colombiana que escogió específicamente nuestro país, Guatemala. María Victoria, cuéntanos por qué has escogido específicamente los parques del Irta. Mira Andrea, para nosotros estar acá es una experiencia maravillosa. Lo teníamos clarísimo que traer a nuestra familia y no estar en el Irta era un pecado. Estar en un solo lugar, pero a la vez poder compartir con ellos paseos por España, Francia, Italia, Alemania, es único. Unido esto al servicio, la calidad, la arquitectura y la tranquilidad que se vive en el Irta, es maravilloso. Me enorgullece tener a una familia colombiana en mi país, porque ellos seguro se la están pasando de fiesta. En el Irta creemos en servir a Guatemala en su desarrollo, cumpliendo la misión para la que fuimos creados. Creemos en el descanso, sagrado medio, con el que Dios premia nuestros esfuerzos y fatigas cotidianas. Creemos en promover la recreación y la diversidad en ambientes agradables, modernos, seguros y al alcance de los trabajadores de la empresa privada y de nuestros visitantes. Todo para brindarle un servicio de excelencia a la comunidad guatemalteca y latinoamericana. No lo piense más, venga al Irta, venga a disfrutar de la magia de Guatemala. Para triunfar, un emprendedor debe saber qué es lo que quiere, capacitarse duro y en el camino ser honrado y justo. Esta es una filosofía de vida que el presidente de Irta ha tratado de transmitir a todos sus trabajadores. Lo invito para que usted en casa lo aplique. Le prometo que Guatemala mañana será mejor. Irta, cincuenta años. Irta, cincuenta años.